Claro, nosotros teníamos terrenos baldíos abandonados, ahora le va a dar una utilidad, fíjense la utilidad que le va a dar. Una es un centro de rehabilitación a gente intoxicada con adicciones, y lo tenemos abandonado. No tiene sentido que el Estado tenga predios que simplemente por decir que pertenece al Ministerio del Interior no le tenga ninguna utilidad. Otro va a ser un parque, un garzón, en fin, son todas opciones que para la comunidad es importante, un centro de criollas que se hace en un evento en el Tala, una terminal de ómnibus, otro terreno, ahí va, y nosotros vamos a tener un terreno para construir un cuartelillo en La Juanita, nos van a dar no solamente el terreno, sino además la construcción de una comisaría en el Balneario de Buenos Aires, que era un reclamo de la población. O sea, es ganar y ganar, ganamos todos, y sobre todo gana el pueblo, porque deja de tener algo abandonado y ve que hay una utilización de esos bienes que estaban abandonados, en una suerte de esa desidia del Estado que tiene propiedades que no da utilización. Fíjense que nosotros vamos a ir a rematar 43 padrones, muchos de esos campos que tiene el Ministerio del Interior, absurdamente, para poder traducir eso en mejores condiciones para la policía y para la población en cuanto a inversiones. Ministro, había un proyecto del ex Ministro Larrañada de la venta de padrones a lo largo y ancho del país para generar recursos para el Ministerio. ¿Se ha logrado avanzar en algo en esto? Bueno, es justamente lo que comenté, son 43 que tenemos, son varias hectáreas que van a salir a remate en estos días y que eso va a significar, veremos lo que sale del remate para tener más vehículos, para tener más inversiones, mejores condiciones en las comisarías. O sea, no gastar del presupuesto que sale por medio de los impuestos que la gente paga y sí transformar un patrimonio que realmente no lo tiene utilidad y poder invertir en el Ministerio. Eso es mejorar un poco las condiciones.